Precisa la hora No sé cómo llegaste pero te esperaba Tal vez el corazón pide a Cupido la ayuda Es fácil reír, es fácil llorar Pero no es fácil encontrar la forma de olvidar Tú y solo tú me das la vida Dueña de mis besos, de mi amor Llegaste como bala perdida No me dejo ni herida que el disparo de amor No sé cómo llegaste pero te esperaba Tal vez el corazón pide a Cupido la ayuda Tú y solo tú me das la vida El único alivio al corazón Soy un millonario en sentimiento Decir cuánto te amo es el momento Tú y solo tú me das la vida Fue decisión del destino el ponerte en mi camino Y así me has dado alegría Tú y solo tú me das la vida Compañera de mi vida Ay mamacita querida Ay mamacita querida Porque solo tú me das la vida Porque solo tú me das la vida Ya encontré lo que buscaba Ella sí me quiere Ven a ver Ven a mí Te quiero Un sentimiento Que sale del alma Ven a mí Te quiero Un sentimiento Que sale del alma Oye don Nico Esta chica me tiene Loco Pero loco Un sentimiento Que sale del alma De unaución De una whole Que sale del alma Cuando abogí Sol Online Barro Loco Me pregunta Un momento Loco Loco Te quiero Loco Loco Gracias.